Todos los prisioneros están encerrados en sus celdas. Ahora perseguiremos al resto de... ¿Los Windy-Dos? No voy a perseguir a nadie con este clima. ¿No podemos alejarlos con magia y calentar el ambiente? No es conveniente. Esto podría salir muy bien para mí. Más bien para nosotros. El mal clima es el golpe final para someter a los ponis. Cuando Ecuestria sea una tundra congelada, usaremos la magia para destruir a esas bestias. Lo agradecerán tanto que harán cualquier cosa que yo quiera. Los Windy-Dos son de magia antigua. Sería muy imprudente no encargarnos de ellos. Deberíamos lidiar con ellos ahora. Deberíamos de lidiar con Twilight y sus amigas antes de cualquier cosa. Yo creí que hacía mucho frío para que perseguieras a alguien. ¡No hay que hacerlo! ¡Están justo ahí! ¿Sabrán que estamos aquí? Yo creo que sí se lo imaginan. El cencerro tiene la magia de Celestia y Luna adentro. Si nos atacan con eso... La magia de Discord es tan caótica que es el único que puede usarla. No pueden aceptar que fueron vencidas aún antes de darse cuenta de la batalla. ¿Cierto? No pueden vencernos si no nos rendimos. Siempre que tenga a mis amigas a mi lado, pondré mi fe en la... ¿Podemos continuar, por favor? El cencerro hará que Discord y las princesas recuperen su magia. Rainbow Dash, Pinky, vámonos. ¡Genial! Tomaré el cencerro en diez segundos. No, seremos la distracción. Ellas lo tomarán. Salgan, salgan, donde quiera que estén. ¡Allá! ¡Ah! ¡Pasen por aquí, damas y cabavillanos! ¡Prueben su suerte! ¡Oh! ¡Allá sé! Cerca, pero no hubo chimichanga. ¡Gracias por jugar! ¡Es necesario que seas tan molesta! ¡No es eso! ¡Nos distrae! Oiga, oiga, profesora Todos sabemos que tú no eres la rápida ¡Basta! O le arrancamos las alas al dragón ¡Por favor, no lo lastimen! ¡No se preocupen por mí! ¡Salven Naurv! Pues resulta que la magia de la amistad es su mayor debilidad Un buen final para su patética historia Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas ¿Qué pasó? ¿Puedo abrir los ojos? ¡Claro que sí! ¡Muy bien hecho, Twilight! ¿Yo no fui? ¡Que no escapen! ¡Ajuales! Los cambiantes no los engañarán para siempre y no sé cuánto aguanta el escudo unicornio. No lo entiendo. ¿Cómo es que están aquí? Eso es por nuestra culpa. ¿Recuerdas los largos discursos sobre amistad que das en la escuela? Todos conocen la historia del Día de la Fogata. Podemos vencer a los Windy Ghost juntos. ¿En serio crees que si cantamos un par de canciones todo estará bien? No solo fue cantar lo que salvó a los fundadores de Ecuestria. Es lo que representaba. ¡Ponies terrestres, unicornios y pegasos haciéndose amigos! En la escuela de Twilight aprendimos que la magia de la amistad es la más poderosa que hay. Concentrarnos en nuestras diferencias nos divide. ¡Criaturas como los Windy Ghost usan la división en nuestra contra! Jacks fuertes, ponies fuertes. Pero Jacks y ponies ser más fuertes juntos. Jacks ser leales a amigos ponies. Yo sé que ayudar a otras criaturas siendo amables y generosos es ilógico. Pero he visto lo poderoso que puede ser. Jugar juntos, cantar juntos, incluso reír juntos. Eso es lo que hacen los héroes reales. ¿De verdad somos felices aquí solos en el fondo del océano? ¡Seamos francos! Esos ponies nos mostraron un mejor camino. Nos enseñaron lo fuerte que es el amor y la magia de la amistad. No podemos dejarlos solos. Somos amigos. Nos necesitan. ¿Qué les parece? Es como lo que dijiste el día que abriste la escuela. Mientras más criaturas sepan sobre amistad, estaremos más seguros. Te dijimos que lo ibas a resolver.